... Internet ha transformado el mundo y al ser humano. La fragmentación de la atención, el universo digital como realidad... ...y el alejamiento de lo real son algunos temas... ...sobre los que ha reflexionado el artista Daniel Dicenta en su obra. Por ejemplo, una última expresión ha sido la exposición interactiva... ...Evolution, recientemente en Madrid. En su web, Daniel reflexiona a través de la fotografía... ...cómo la red ha cambiado nuestra forma de percibir la realidad... ...sobre todo a los más pequeños. Son muchas las cosas que van alrededor de esto... ...y luego nos distraen de una realidad, sobre todo a la gente menuda... ...que empieza muy pronto con la tecnología, no se la está educando... ...a que el buen uso de la tecnología es magnífico, pero el mal uso es garrafal. ¿Cómo es que un niño se pase cuatro horas mirando una pantalla de televisión... ...comunicándose con sus amigos por una red social, no? Nuestra falsedad y verdad como especie humana. En su Instagram, Daniela onda en esa pose... ...y plantea una serie de interrogantes sobre nuestra evolución... ...como homo sapiens y la relación que tenemos con Internet. El eslogan de la exposición, que es... ...y nos abandonamos al calor de las pantallas táctiles. Es una frase, para mí, magistral, que encierra todo, ¿no? O sea, decir, ¿qué puedo hacer si no estar en Internet, ver un vídeo... ...irme a YouTube, comprar algo por Internet? Estamos muy perdidos en esa tecnología que nos da una calidad de vida... ...pero está superando todo lo que pensábamos que podía pasar, ¿no? La gente dedica muchísimo tiempo a mirar a un aparato que en realidad es una tele pequeña, ¿no? Y se pierde mucho de lo que hay alrededor. La red como depósito de nuestros datos con los que las grandes redes trafica. Pero Daniel Dicenta piensa con sus fotos en la relación cálida... ...que tenemos con la tecnología que sirve como vía de evasión. Hay un exceso, tan exceso, que creo que en algún momento... ...esto tiene que empezar a caerse por su propio peso. Porque, claro, esto nos obliga a, primero, ver las cosas, pero no verlas. O sea, las miramos, pero no las vemos. Oímos, pero no escuchamos ni entendemos. Todo es a una velocidad tan trepidante que hay que estar muy bien centrado... ...para estar en un lugar y hacer, o sea, fijárselas, focalizarse, ¿no? Creatividad digital para reflexionar sobre nuestra vida analógica, el ser humano y la experiencia de vivir y morir en este mundo como enigma supremo. ¡Suscríbete al canal!